Por dios, eso me suena tanto a... Bueno, y ya estamos llegando Como pueden ver hay mucha basura por aquí porque la gente es hija de puta Pero más adelante se pone más bonito todo Nos estamos adentrando al viejo y peludo bosque Ahora esto se puede transformar perfectamente en un creepypasta Puede saltar un Slender Man, algún tipo en bolas con un cuchillo por ahí Sería bastante épico, ¿no? Vamos, que por las reproducciones me corto el dedo y lo muestro por 5 horas Y bueno gente, el problema es que no tengo mucha batería Hace un ratito me levanté, ya son las 4 de la tarde Y sí, me levanto bastante tarde últimamente Aparte es fin de semana y estoy en plan, no tengo ganas de hacer nada También la otra, les podría haber mostrado un poco más de la costanera aquí Que les puedo mostrar el mar y todas esas cosas locochones Es un lugar muy bonito Pero como pueden ver hoy es un día que no se presta para ver el mar Aparte hay mucho frío y ver el mar, no sé, a mí personalmente me va un poco más de frío Bien, vamos a seguir caminando Otra cosa gente, que... No he subido videos a YouTube en esta semana porque me olvidé del pendrive Todos estarán diciendo, eh, que sos un hijo de puta Que es lo único que tenés que hacer, la concha de tu hermana Pero no gente, tengo otras cosas para hacer Y aparte salí un poco apurado Entre que me tengo que acordar el pasaje La billetera, la cédula, la ropa, la mochila Salgo a mil por hora Lo que menos tenía en la cabeza era el pendrive en ese momento Miren que bonito esto Por allá es más bonito todavía No sé, me encantan, me encantan estas clases de bosques Así locochones Y estos bosques Súper viejos y peludos Miren, miren la piña La vieja y peluda piña Mis sueños es encontrar una víbora que me muerda Y nada más gente Esa es la razón por la cual no he subido videos en esta semana Y eso es que tengo un lote para subir WorldCast 3 la campaña Príncipe de Persia El multijugador del WorldCast 3 Y un juego nuevo que les quiero mostrar Que a mi parecer quizás les guste bastante Y ya que estamos aquí caminando Hablando de las cosas de la vida Les quiero comentar otra cosa Por ejemplo No hay cosa que me caliente más Que me pidan que, por ejemplo Que suba WorldCast 3 Pero que me lo comenten en un video Que no tiene nada que ver con WorldCast 3 Como por ejemplo Voy y subo una guía al Príncipe de Persia Estamos acá en Hugo Pasa el tiempo Recibe los likes Algunos comentando sobre el juego Pero lo que me calienta es que llegue alguno Que llegue un tipo y me ponga Sube más WorldCast No sé qué, no sé cuánto Pero flaco No me lo pongas ahí Ponelo en un video de WorldCast si querés Aparte Es más No tendrías aquí que ponerlo Ya sé lo que tengo que subir Y lo que no Y esas cosas son las que Te calientan un poquito Después hubo uno Que me dijo Le respondí el comentario De su WorldCast y le dije Bueno, pero nunca más Me pongas un comentario Un comentario de esto En un video que no tiene nada que ver Con WorldCast Porque te lo voy a empezar a eliminar Y él me dijo No, te lo pongo acá Porque es el último video que subiste Así estoy seguro De que puedas ver el comentario No tiene nada que ver eso En Youtube tenemos la campanita Locochona esa La cual no La campanita de las notificaciones La cual nos notifica Los comentarios que han puesto En cada video Y yo leo todos los comentarios Vamos arriba Tengo 2.130 suscriptores Tampoco que tenga 2 millones Me da perfecto para leer Todos los comentarios En serio Y casi siempre los respondo Todo bien Hasta que leo una pelotue Y diga Nah, para qué voy a responder esto Y nada más Quiero aclarar Meter en claro eso No, no quiero más comentarios De súbete al juego En un video que no tenga Nada que ver con eso Mirá, ya me calenté La puta madre Que me reconta Mil paridos Ay, ay, ay Mirá que bonito Me calientan también Esas bolsas de basura Porque la gente Tira todo por aquí Bueno, vamos 4 minutos Tengo un 20% de batería Así que muy probablemente Si bien que esto se corta Ahí por la mitad O son dos opciones O me mataron Y me violaron Y alguien encontró el celular Y subió el video A mi canal No sé cómo mierda Tiene la contraseña Pero bueno La magia de internet Y la otra Es que me quedé sin batería Y pum Chau video Es más Voy a cortar un poquito Para ir un poquito más allá Que vamos a adentrarnos Un poco más En el bosque locochón Este de pinos Y bueno Ya avanzó un poquito Mis alegreños sucios Es que en serio Me encanta Me encanta esto Es súper liberador Aparte Hasta el aire es diferente Por aquí Es el orcito Arbolito Me encanta Para el próximo simulador De caminata Les voy a mostrar un poco más De De la zona de las playas Y todo eso Por aquí en Maldonado Y tenemos también Punta del Este Que es precioso Debe ser la ciudad más hermosa De todo Uruguay Y vamos a adentrarnos un poco A este bosque locochón Estoy esperando ¿Alguno de ustedes vio La película esta De los caníbales? No me acuerdo el nombre Milla al infierno O algo de eso Que son unos tipos Que comen carne humana Y son re deformes Y se culan entre ellos Todo eso Muy probable, ¿no? Es que me encantan Estos árboles Vamos a meternos Un poquito por aquí Epa Una azura La concha de tu hermana También, ¿no? Vamos que aparecemos En un video de Dross Dentro de poco Vamos a encontrar El pie grande Por aquí Me falta el internito Nada más ¿Qué es esto? Un sillón Y alguien se estuvo Jogando la fiestichola Por aquí Impresionante Estaría bueno Venir de noche Con una linterna Y hacer el simulador Pero yo solo Ni mamado Me animo, ¿no? Con un amigo Venir por aquí Con la linternita Plena noche Cagajo Hasta las patas Y sí, gente Estoy muy contento Por cómo ha avanzado El canal últimamente Sé que les doy Las gracias En todos los videos Pero Estoy muy agradecido Con todos Y es lo mínimo Que puedo hacer, ¿no? Darles las gracias En cada video Para que así sepan Que no soy un desagradecido De mierda Y que valoro El apoyo que me están dando Los comentarios Los likes Todas esas cosas positivas Está lleno de piñas Por aquí Estas son buenas Para hacer fuego Un asadito Vamos a meternos Un poco más Por aquí La otra Que podemos encontrar Son dos tipos Culeando Por aquí Sería muy bonito Las 5 millones De reproducciones Vienen Se vienen ¿Qué tenemos aquí? Tengo una piña en la mano Y no tengo miedo En usarla No, en serio Me encanta Es liberador esto Si alguno Tiene un rato libre Le recomiendo Que haya algún campito O algo Para desestresarse Olvidar los estudios Todas esas cosas De mierda Meter un poco La cabeza en la naturaleza Lo único que te puede calentar Si acerca de la ciudad Ver la clase de basura Que hay por aquí Y todo eso Pero bueno Miran para otro lado Y ya está El poder del amor Y la amistad Una vez más En todos nuestros corazones Bueno Me estoy quedando Sin batería Poco a poco En este momento Hago 7 videos De minuto 7 videos 7 videos De minuto Anda a cagar 7 minutos de video Espero que les esté gustando Como en el anterior video Llegó a las 400 vistas Y 70 likes Dije Bueno Vamos a subir otro Parece que les gusta Así que No me traicionen Chicos No me traicionen Vamos por aquí No me adentré mucho Tampoco Tampoco se crean Que es mucho más Creo que Unos metros para allá Ya estamos en la ciudad De vuelta Pero bueno Nada más chicos Ayúden los videos Con los likes En serio Los necesito Hacen crecer Mi pija de la fama Y me dejan super feliz Ustedes son el Viagra Que hacen grande A la verga Que es este canal Super gigantesca Bueno La verdad Que estoy saliendo Del bosque Totalmente decepcionado No me violaron No me mataron No hay 5 millones De reproducciones La reputísima madre Que me parió El tipo hacía cualquier cosa Por reproducciones Si dentro de poco Subo un video en bolas Bailando la macarana La macarana La macarena Ay, ay, ay Bien Nos metemos de vuelta En el camino del terror Y no hay nadie por acá No Qué cosas Por mí mejor Bueno Ahora vamos a ir A otro lugar Les quiero mostrar Una especie de lagunita Que es más para allá Unos kilómetros más allá Cuando digo unos kilómetros Me refiero a Sí Dos kilómetros para allá Los hago caminando Total Estoy al pedo No tengo nada que hacer Mi tía está durmiendo Así que no podemos estudiar Y tengo que hacer tiempo Así que Nos vemos en 58 años Sí Voy a rezar Que no se me acabe la batería También Ya vengo gente No me salió el niño sucio Vamos a tener que dejarlo por aquí Porque estoy con muy poca batería Lo lamento mucho Les prometo que a la próxima Salgo con más batería Y grabamos un poquito más Les muestro alguna otra cosa Y nada más mi gente Espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal!